Hola chicos y chicas, soy Sandia. Hoy día como está en el título voy a hacer una reseña de lentes de contacto de Corea y vamos a empezar. Y bueno, hoy día les traigo esta reseña, nunca he hecho esta reseña, este tipo de reseña, pero la verdad que quise hacerlo porque he usado mucho estos lentes que son coreanos. A lo mejor algunas personas pueden pensar, ¿coreanos? ¿Eso cómo es? La verdad que acá en Japón mucho, mucho se venden los lentes de contacto coreanos, aunque ustedes no sepan, hay muchas marcas que sí son coreanas y sin saber lo están comprando, así que bueno. Yo soy una persona que muy poco uso lentes de contacto, anteriormente he usado pero la manera no correcta en sí y es por eso que se me ponía rojo en la vista y todo eso y dejé de usar lentes de contacto. Pero la verdad que haciendo videos y maquillándome me di cuenta que usando lentes de contacto como que el maquillaje resalta muy bien los colores y es por eso que quise usar lentes de contacto. En esta ocasión les voy a presentar tres colores. Ahorita tengo este de aquí que es un lila, algo así, pero como que es un grade. Así que son de tres tonos y es muy bonito. Les estaré dejando ahorita los videos donde está mi ojo así normal sin lentes y con el lente en un zoom. La verdad que yo nunca he usado un lente lila, nunca se me ha pasado por la cabeza usar un lente lila, pero en esta ocasión vi que está ahorita de moda estos maquillajes de uva que le hicimos acá en Japón que es usando sombras lilas con tonos lilas y todo lilas. Así que me gustó y lo elegí. La verdad que está muy bonito, no es nada llamativo, es muy bonito y lo veo que bien lo puedo usar normalmente así salir con esto. Teniendo en el ojo como que no me incomoda nada, parece que ni estuviera con un lente, la verdad que lo siento bien, normal. Ni lo siento que estoy con un lente contacto, pero para las personas como yo que muy poco parpadeamos, eso sí como que un poquito, así que sería bueno que tuvieras gotas, pero lo normal, la verdad que está bien, normal. Y después es un color como que cafecito claro o amarillito, algo así. Es un color bellísimo. Se ve muy natural, pero el lente es muy muy grande. Es así como que hay esto de la moda de acá de Asia, usar lentes grandes como de 14.5 o más, ¿no? Los lentes que yo tengo casi todos son de 14 más o menos o un poquito más. 15 creo que no son, así que más o menos son de 14.5 o 4 o algo así. Los tamaños y todo eso, los datos de los lentes están en la página. La página está en japonés y también en inglés, así que ustedes pueden comprar en esos dos idiomas. Si no pueden, por la aplicación que les estoy dejando por aquí, con esto lo pueden traducir también a la página en español. Después viene un color gris, que la verdad que este gris es bellísimo. Estos lentes he estado usando en los maquillajes de Halloween, la verdad que resalta bellísimo. Es muy bonito, me encantó mucho. Como dije, en japonés está muy bueno para poder usarlos en los maquillajes hafu que hicimos aquí, que son estilo a las extranjeras o a las mix, las chicas mix, de dos nacionalidades o algo así que son hafu. Está mucho de moda acá en Japón de hace años y la verdad que resalta bellísimo. Tú te puedes maquillar así con solo un delineador, así como hoy día yo y la verdad que igual te va a resaltar muy bonito. Está bellísimo, la verdad. Este lente también es un poquito grande, así que a lo mejor ahora depende de ti, lo puedes sentir un poquito incómodo. Así que ven muy bien los datos. La verdad que yo no sé mucho de eso, de los datos de los lentes. Nunca he usado lentes de contacto de medida, así que no sé mucho. Pero si quieres saber muy bien de eso, puedes ir al oculista y ellos te pueden medir y todo eso. Así que bueno. El envío es desde Corea. La página es coreana. Pero hay personas que hablan inglés y hay personas que hablan en japonés. Si tienes alguna duda, le puedes preguntar. Desde Corea hasta Japón se ha demorado de 10, 9 días. Así que es una semana y un poco, ¿no? Más o menos. Una semana y medio. ¿Qué más? Ah, con los lentes le vienen sus estuches. También da opción para que te puedan regalar cositas coreanas como en esta ocasión me regalaron mascarillas coreanas. ¿Y qué más? Lo bueno de esta página es que tienen muchas ofertas. Así que lo puedes conseguir muy barato los lentes. La calidad está muy bien. Ya lo he usado más o menos un mes y no me he quejado de nada, de verdad. Pero sí, siempre mantenerlo limpio. Eso sí, ¿no? Ese es el secreto de poder tenerlos mucho tiempo. Más o menos la mayoría de los lentes son de un año o de seis meses, más o menos. Eso también te puedes fijar en la... Cualquier otra duda que tengan ustedes, pregúntenme aquí abajo en el comentario. Y bueno, hoy día ya terminé esta reseña. Ojalá que le haya gustado. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete y dame like. Bueno, ¡mátene!